No tenía planeado hacer una crítica a esta película The Tomorrow World, una película dirigida por Chris McKay, mejor conocido por trabajar en la serie Robot Chicken Y el filme de Lego Batman Movie Y de que trata 30 años en el futuro, la humanidad está a punto de extinguirse Por unas criaturas extraterrestres Sin embargo, los humanos logran hacer viajes al pasado Y empiezan a reclutar a humanos que están a punto de morir Ya sea en 7 años, ya sea en 6 meses Pero son personas que son expendables Lo envían al futuro ¿Para qué? Para lograr cambiar la guerra Sin embargo, aquí es donde entra la parte de Terminator Y es que el futuro de Dragon Ball Z El futuro de Trunks, el mismo futuro que vimos en la saga Y como muchos, cuando vi el trailer Esta película para mí iba a ser un desastre Pero eso es en base al trailer Uno nunca debe determinar qué tan buena o mala Es un filme en base simplemente a su promoción Siempre he dicho que el trabajo de una película Es una vez uno se sienta, en este caso un filme de Prime Video Pues cuando uno se sienta en la comodidad de su casa El filme tiene que hacer todo lo necesario Para convencerte Y nuestra responsabilidad como espectadores Es simplemente aceptar el filme por lo que es Y no por las expectativas negativas o positivas que uno tenía Y esta película yo pensaba que me iba a dormir a los primeros 10-15 minutos Pero estaba viendo de madrugada Y no, el filme me mantuvo peor de principio a fin Con una duración de más de dos horas Y me freaking encantó Es un masterpiece No ¿Intento hacerlo? No Lo que intento hacer es un filme sólido de ciencia ficción y monstruos Y logra eso Como ven a mi espalda Yo soy mega fanático de Alien Soy mega fanático de The Thing Tiene un poquito de Terminator Por los viajes en el tiempo Tiene un poquito de Aliens específicamente Por el concepto de estas criaturas extraterrestres Que son como una plaga Y que tienen una 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 queen Y en el último acto Tiene bastante de The Thing Por cierto, nunca he reseñado ninguna de estas películas Debería hacerlo Así que básicamente este filme me dio por donde me gusta Tiene sus momentos de comedia Pero también tiene sus momentos De personajes Donde le dan la oportunidad a los personajes A respirar Y a desarrollarse En el primer acto Vemos un momento en que el personaje de Chris Pratt Está fuera de su casa Antes de que pase todo Y eso es un buen momento del personaje ¿Por qué? Porque cuando te hablan de cuál iba a ser su futuro Pues hace sentido Y en base a eso tenemos una película Que puedo hacer muchas cosas Pero lo que presenta A mí me ha parecido genial Esto es como una buena novela de ciencia ficción Me encantó Porque tiene muchos layers Tiene muchas etapas No se queda simplemente en lo predecible No es que sea la mejor película En carácter de The Lomans Pero lo tiene Y es suficiente No es que desde un momento a otro Una que otra broma La sentí como que estuvo de más Uno que otro personaje Pero después hay un payoff Con esos mismos personajes El filme Visualmente No tiene ningún tipo de derecho A verse tan bien Las criaturas Están excelentes Me recordó hasta cierto punto Y no porque se parezcan las criaturas Sino conceptualmente Me recordó mucho A las criaturas de Akoyer Place Pero whatever Eso no importa El filme se ve súper bien visualmente Los efectos son sólidos Uno sí sabe que de momento Hay green screen Pero como quiera Con ese green screen Lograron hacer buena iluminación O sea Y si se hizo un buen trabajo En el diseño de producción Sí Entiendo que fue Un poquito Too much ¿Verdad? Los white spike Lo que hacen Porque básicamente No matan a casi nadie Y uno esperaría Que ¿Verdad? Que con los rápidos Que los pueden generar Y con los rápidos Que los tiran Vienen más gente muerta Por eso Sobre todo cuando llegan Al futuro Y ven todos los spikes Y toda la gente muriendo Con eso Eso no me encantó Pero funcionó Para que siempre hubiera Una tensión A lo largo de la trama Cada vez que estos Estas criaturas aparecían La música Jakey Simmons Caballo Jakey Simmons Una bestia Tiene básicamente Dos escenas Y las dos escenas Cerró el show Esta es una película Que maneja muy bien La interacción Entre sus personajes Maneja muy bien Las escenas de acción Es constante acción Básicamente De principio a fin Una vez Va en el futuro La acción no para Solamente para los momentos De personajes Como mencioné Esto no es un gran filme En el sentido De que esto va a ser Un clásico Pero Es tan freaking Entretenida Y Se conoce lo que es Y no intenta hacer Más nada A lo que es Y para mí Es un filme Perfectamente Entretenido Plus Expande lo suficiente Su mundo Por si quieren Hacer una secuela Y no es que se termine Como muchas películas De esta historia Continuará O arme una secuela Por favor Sino que tiene La suficiente Carne Para Habilitar una secuela En el caso Que se quiera hacer Yo le tengo que dar Todo el reconocimiento Al guionista Sach Dean Está haciendo Su tercera película Para mí Está espectacular Y quiero ver Más de lo que Él haga Porque Tomorrow War Está extremadamente Entretenida Mucho mejor De lo que debía ser Los personajes Son mucho mejores Y más profundos Igual las criaturas O sea Una película Que de principio A fin Muestra calidad Si Chris Pratt De momento Se siente Un poquito Muy Star-Lord Normal Si Es verdad Pero no lo suficiente Como para que Este personaje Se retracte Este personaje Tiene lo suficientemente Elementos Únicos Combinados Con todo lo que Está pasando A su alrededor Para hacerlo destacar Así que si quieres ver Un firme De criaturas Con ciencia ficción Con buen desarrollo De personajes Buenos efectos Buena música Buena dirección Bueno De principio a fin Yo te lo recomiendo Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A The Tomorrow War Una B Pero esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal de YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Esto fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima Me hubiera gustado La líder Y no su hijo